Hola Sagitario, hoy es martes 24 de noviembre de 2020 y puede que durante este periodo las circunstancias cuenten con la tendencia a dejarte parado o parada sobre algunas cuerdas que resultarán verdaderamente flojas. Esto sobre todo en lo que tiene que ver algunas metas cuya materialización llevas tiempo orquestando y que pueden verse totalmente inestables de un momento a otro. Pero acuérdate que esto no necesariamente tiene que implicar un fracaso absoluto para tus fines, sino más bien una forma de demostrar que te encuentras enfocado o enfocada solamente en una cosa, avanzar. Como en todo lo que implica riesgos, caminar sobre cuerdas flojas necesita de un elemento esencial sin el que todo lo demás sencillamente no funciona, la confianza. El presente se muestra entonces como un ciclo de grandes aperturas que no puedes dejar pasar. Tus principales propósitos de este periodo están cerca de llevarse a cabo, pero aún no son totalmente consistentes, lo que implica que algún desequilibrio en tu interior puede causar problemas en ellos. Mantente en un constante estado de atención a los detalles y descubrirás cómo cada día, cada esfuerzo, cada empeño habrá contado y merecido la pena. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay mejor cóctel para generar pequeños desastres en tu interior que esa mezcla de complicaciones por temas laborales, estrés por cuestiones emocionales referentes a la familia y alguna que otra circunstancia apremiante que puede estar sucediendo en tu hogar. Pero algo que debes tener presente en todo momento y ámbito de la vida es el hecho de que todo es transitorio. Tener una mente calmada a la hora de sortear todo lo que se presente no te hace una persona despreocupada, sino alguien que se encuentra enfocado o enfocada apropiadamente en no dejarse llevar por corrientes negativas. Permitir que esto suceda solo implicaría la aparición de migrañas o cualquier otra cuestión negativa con el paso de los días. Sería recomendable que meditaras y buscaras tu propio espacio. Podrás solucionarlo todo sin que esto afecte a tu salud, ya que el equilibrio es la clave. Vamos ahora con el ámbito laboral y es que todo en este plano terrenal se fundamenta en un simple pero constante efecto que tiene secuelas en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. La ley de las acciones y las reacciones. Esta dice que incluso la acción más simple tendrá secuelas en algún lugar, momento e incluso pensamiento del futuro. Y eso es algo con lo que deberás saber coexistir si quieres llegar al gran triunfo que has estado persiguiendo con tu carrera profesional desde que apenas eras un estudiante. Se encuentra bien aspectado todo lo que tiene que ver con innovar con algunos temas de tu vida laboral y eso es algo que no puedes obviar en ningún instante. Pero no te dejes llevar por esta comodidad. Haz que todo sea consistente y así solamente recibirás bienestar y muchísimos momentos de grandes alegrías en el mediano y largo plazo. Para el tema económico financiero, una buena decisión puede alejarte por completo de un gran fracaso y eso es algo que muy bien sabes en el fondo de tu corazón. Los próximos días se encuentran aspectados como momentos en que saber llevar una secuencia apropiada de buenas acciones para fomentar el crecimiento de tu vida financiera va a ser algo crucial. Por lo que mantenerte distraído o distraída de ello solo puede conducirte a dejarte llevar por cualquier clase de corriente que se muestre contraria a tus propios propósitos y eso es algo que definitivamente no deseas para tu futuro. El presente es entonces un ciclo de oportunidades pero éstas no te serán ofrecidas ni mostrarás sino que tendrás que hallarlas por tu propia cuenta. Sé persistente porque te espera un futuro maravilloso. Y en cuanto al tema del amor, las posibilidades comenzarán a abrirse de una forma espectacular para tu relación durante los próximos tiempos, cuando probablemente empiecen a aparecer oportunidades por doquier tanto para el amor de tu vida como para ti. Se encuentran bien aspectados los procesos de fortalecimiento de la unión existente entre ambos, ya que lo que traerá una temporada en que resulta bastante probable que los viajes, momentos románticos e instantes de pensamiento y reflexión sobre la forma en cómo se desarrollará la vida de ambos estén a la orden del día. Preocúpate solo por una cosa, amar, y deja que el resto de situaciones fluyan por sí solas. Si estás soltero o soltera, puede que una fiesta temática con disfraces o algo similar, si en tu país se permite, claro que no en todos se permite por la situación, pero a lo mejor algo digital, algo por internet, cada uno en su casa, sea todo lo que necesites para encontrar a alguien o conocer a alguien que te dejará con la boca abierta. La atracción entre ambos será instantánea, y sí, también puede ser por internet. Y para el tema energético, hoy tu energía está mediana. Los astros se encuentran atravesando procesos transitorios que desprenderán una gran cantidad de vibraciones, pero éstas no tendrán una fuerza demasiado alta, sino que serán tenues, por lo que probablemente acabes sintiéndote lleno y llena de paciencia y de serenidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que sabrás cómo darle relevancia a cada palabra que dirás en este día. Y aunque no serás la persona con las capacidades comunicativas más poderosas del entorno, definitivamente serás a quien las personas escucharán. Aprovecha al máximo estas tendencias y todo saldrá genial. En negativo, cuidado porque puede que tu perseverancia tenga algunas condiciones para funcionar apropiadamente en este día, así que evita dejarte llevar por cualquier clase de concepto o actitud infundada sin pruebas auténticas. No te rindas bajo ninguna clase de concepto o circunstancia cuando desees concretar tus propósitos. Y también ten cuidado porque es posible que las contradicciones interiores estén a la orden del día. No sabrás si actuar para prevenir algo en específico o simplemente dejar que todo fluya hasta llegar a una conclusión natural. Procura no retractarte de las decisiones que tomes y sé firme con ello. Y para el tema de los estudiantes, te será imposible alejarte de espacios ruidosos a la hora de estudiar en este día. Puede que la mejor solución sea encontrar la forma de aislarte de todo esto sin necesidad de irte físicamente a lo mejor a estudiar a una biblioteca o algo así. También es importante que cuando estudies lo hagas en la mayor tranquilidad, con un poquito de música suave, armónica, algo que te ayude a concentrarte mejor y mejor. Si consigues hacer tu espacio de estudio lo más silencioso posible y con pocas distracciones, la verdad es que el resto saldrá de maravilla. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día maravilloso, feliz, estable y con mucha diversión. De hecho, mucho sentido del humor. En segundo lugar, con personas del signo de capricornio, hay muchísima confianza entre ambos. No solo confianza, sino también una actitud noble, positiva, feliz, estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de géminis, tienes un día fantástico, activo, feliz, estable, cariñoso, con un montón de cualidades. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.